¿Qué es lo que implica un promedio entre 2.000 y 3.000 personas, aproximadamente, según sea informal? Este acogimiento implicaría, y eso está precisamente dentro de los puntos que tiene el proyecto de ley, es mirar algunos aspectos que tienen que ver con los beneficios, desde el punto de vista punitivo, por aspectos como la entrega de armas, como la confesión, como la colaboración, etc. Aquí vamos a encontrar que la JED está orientada precisamente a juzgar a los actores del conflicto, como fueron los subversivos, para el caso específico de la FARC, igualmente los agentes del Estado, e igualmente los terceros que tuvieron también algún involucramiento en la comisión de hechos que sean de competencia de la JED. La objeción del señor fiscal, en el sentido de que esos costos de administración no pueden salir del frisco, de todas maneras la estamos examinando, pero sí es una verdad insoslayable que administrar una fortuna de un billón de pesos requiere de unos costos de administración, como lo ha indicado la SAE, y eso de algún lado debe salir.